¡Suscríbete! Dios. ¡Tenemos movimiento en los transportes 3 y 5! Cambios confirmados en los cargueros. Atacan a la flota. ¡Va a ser una masacre! Descanse, Teniente. ¿De cuántos efectivos activos dispongo en la zona? Escaneando. Un momento. Sí, Genial. Equipo Sentinel. Prueba de radio. El 2-2. Prueba de radio. Todo bien. El 2-1. Alto y claro. ¿Qué diablos se supone que haremos ahora? Desciendan y mantengan la posición en el portaaviones. Voy hacia ahí. El 2-1. El 1-1. El 1-1. El 1-1. El 1-1. El 1-1. El 1-1. Atlas intenta controlar el armamento del portaaviones Pongamos inhibidores en esos cañones magnéticos para ayudar a los técnicos Tropas enemigas en todo el portaaviones Intentarán tomar el puente Démonos prisa No dejaremos que se salgan con la suya Contacto junto al caza ¡Chantadores! ¡A cubierto! ¡Michael! ¡Agacha la puta cabeza! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡En la plataforma de lanzamiento! ¡Granada de microondas! ¡A los peor corte! ¡RPG! ¡Hobby se ha metido! ¡Contacto a la dos! ¡En la que no! ¡Contacto a las once! ¡Hobby se ha metido! ¡Hobby se ha metido! Coloque ese inhibidor ¡Mitchell! Instale el inhibidor ¡Se acercan saltadores! ¡Inhibidor instalado! ¡Falta otro! Llegan dos Warmers desde el oeste ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo con cuerdas! ¡Ese Warmer lo tiene a tiro! ¡Cúbrase! ¡Enemigos, a la izquierda! ¡Fuego de contención! ¡Elimínenlo! ¡Están atacando desde el sureste! ¡Hombre el batismo! ¡Se acercan enemigos de celeste! ¡Fuego de contención! ¡Pincher, colóquelo ya! ¡Pincher! ¡Lo tengo en la mira! ¡En la plataforma de lanzamiento! ¡Drones! ¡Contacto! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Están atacando desde el sureste! ¡Eso debería frenarlos! ¡Cañones magnéticos asegurados! ¡Vamos al cúmulo! ¡Más enemigos! ¡Hay más en el muelle de carga! ¡Demonios están por todas partes! ¡Empulsores! ¡No quiero que nadie se abra la cabeza! ¡Tenemos que llegar al puente! ¡Hijo de perra! ¡Se fue la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Contacto! ¡Acabe con ellos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Es que todo era el sur! ¡Lo tengo en la mira! ¡Vamos! ¡Algo 4! ¡Lo 12! ¡Lo tengo en la mira! ¡Está robusto! ¡No puedo tenerlo! ¡No puedo tenerlo! ¡No puedo tenerlo! ¡No puedo tener trabajo! ¡Por aquí! ¡El enemigo controla el sistema láser de defensa aérea! ¡Tenemos que cruzar al otro lado de la cubierta del hangar! ¡Enemigo a las 12! ¡Elimínenlo! ¡Contacto a la una! ¡Vienen desde el oeste! ¡Contacto a la una! ¡Fuego de contención! ¡Junto a los contenedores! ¡Aquí vínnelos! ¡Por la puerta! A todas las unidades, unidad de reacción rápida de Atlas en camino. Cápsula rumbo hacia su posición. ¡Casi llegamos al puente! ¡Por las escaleras! ¡Se fue la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Contacto a la una! ¡Contacto! ¡Contacto a las 5! ¡Los veo al norte! ¡Ya lo veo! Almirante Davis, solicito autorización para usar el Arclight. Código Alpha, Zulu, Tango 997. Recibido, pueden llamar. Recibido. Estoy conectado. ¡Necesito que apunte por mí, Mitchell! ¡Utilice esa terminal! ¡Apunte a ese carguero! ¡Manténgase en el carguero, Mitchell! ¡Carguero abatido! ¡Pasamos al segundo barco! ¡Apunte a el barco! ¡Hundido! ¡Buen trabajo, sencilla! ¡Demonios! Esto ya no tiene marcha atrás. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué sigue? Irons acaba de asesinar a miles de inocentes en territorio estadounidense. Luego, vamos a cazarlo. Y a enterrarlo. ¡Es mejor a la roma! ¡Apunté! ¡Por qué!